La Sala de Exposiciones Francisco Benavides Pitel en el Centro Cultural San Agustín acoge hasta el 29 de marzo una interesante exposición de fotografías de Ruth Matilda Anderson en la que se muestran 49 imágenes que esta fotógrafa norteamericana captó en 1928 durante su viaje a España y a Extremadura en el marco de una expedición organizada por la Hispanic Society de América para la que trabajó. La alcaldesa de Jerez de los Caballeros, Virginia Borrallo, destacó el interés de esta exposición y el valor de las imágenes que reúne durante su inauguración esta semana en un acto que contó con la presencia de Antonio Franco, director del Museo Extremeño Iberoamericano de Arte Contemporáneo de Badajoz, a cuyos fondos pertenecen estas fotografías que fueron cedidas por la propia Hispanic Society de América a este museo en el contexto de una colección más amplia. La exposición se mantendrá abierta al público en horario de 9 de la mañana a 2 y media de la tarde y de 5 a 7 de la tarde. En los años 20, la Hispanic Society de América organizó varias expediciones a España con el fin de crear un archivo fotográfico que registrara las costumbres españolas. Entre las imágenes que llegaron a la colección en ese tiempo están las realizadas por Ruth Matilda Anderson, fotógrafa y conservadora de la Hispanic Society que pasó toda su carrera trabajando para esta institución. Ruth Matilda Anderson fotografió muchas regiones de España, pero su trabajo en Extremadura sobresale por su interés y por su calidad. Esas fotografías, realizadas entre enero y abril de 1928, ofrecen una crónica visual de la región muy completa y al documentar esa visión de los pueblos y de los paisajes que tanto admiró, registró un mundo que de otra manera se hubiera perdido a día de hoy. La exposición contiene 49 imágenes de Ruth Matilda Anderson, realizadas durante su viaje a la región entre enero y abril de 1928, como he dicho anteriormente, contratadas por la Hispanic Society de América. Incluye imágenes de Plasencia, Guadalupe, la comarca de la Jurde o de la Serena, entre otros lugares, y ofrece escenas de fiestas, como por ejemplo las candelas, o actividades del mundo agroganadero, vinculadas a molinos, al pastoreo o a acciones artesanas. En esta ocasión destacan especialmente las imágenes que tomó Ruth Matilda Anderson aquí en Jerez de los Caballeros, con escenas de oficio, como las vinculadas al mundo del corcho o al mundo del aceite. Y muy especialmente al bloque temático compuesto por mar de unas decenas de fotografías dedicadas a nuestra Semana Santa, a nuestra querida Semana Santa. Espero que esta exposición sea del agrado de todos los que hoy están aquí presentes, de todos los que quieran visitar nuestra exposición a lo largo de todos estos días, y sobre todo que nos traiga a muchos turistas también interesados, y que esto se refleje también en todo el interés turístico nacional que intentamos buscar de nuestra Semana Santa. El trabajo de Ruth Matilda Anderson, desde el punto de vista fotográfico, es realmente excepcional. La Hispanic Society atesora entre sus fondos más de 14.000 imágenes de la España de finales de los años 20, y alrededor de unas 2.000 fotografías de los más diversos lugares de Extremadura que ella recorrió con un inspirado principio documental. A diferencia de otros fotógrafos de su tiempo, ella no reparó en los atractivos del patrimonio, ni en, digamos, las particularidades del tipismo o del folclore regional. Se fijó con un criterio muy fundamentado en lo que eran las tradiciones, las fiestas religiosas, las fiestas populares, y sobre todo los muy diversos oficios que en aquel momento se hacían, y que ahora, en fin, en una sociedad tan distinta, tan tecnologizada, y tan globalizada como la que vivimos casi 100 años después, pues son oficios en muchos casos desaparecidos. Y de ahí el interés, como decía, documental y antropológico de este trabajo, que también es un trabajo que tiene un excepcional interés estético, quizá no suficientemente valorado, porque hasta hace muy poco tiempo la obra fotográfica de Ruth Matilde Anderson, la obra fotográfica dedicada a España, se desconocía prácticamente en toda España. Un tiempo a esta parte, en los últimos 15 años, gracias a la ayuda que en este sentido también ha brindado a la Hispanic, se ha podido heredando a conocer este trabajo tan importante, como decía, para la propia memoria histórica de los españoles.